Ahora en CNS Noticias les presentamos la información deportiva. Cortuloa recibirá este domingo a Leones de Itagüí por la fecha 10 de la segunda división del fútbol profesional colombiano en busca de una nueva victoria consecutiva. Mayer Candelo y sus dirigidos llegan de ganarle al ex líder Deportivo Pereira en la fecha pasada, volviendo a ratificar a Guillermo Murillo y Sebastián Herrera, los goleadores del equipo y también del campeonato. Leones arriba este compromiso con dos victorias seguidas y uno de esos partidos ganados fue contra Jaguares por la Copa, equipo que pertenece a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Los directivos de la Corporación Club Deportivo Tuluá tienen la confianza de que el triunfo pasado sea el inicio por la senda ganadora para rematar de excelente manera el todos contra todos. A los dos equipos los separa cuatro puntos en la tabla de posiciones. El ganador tendrá un impulso anímico importante para seguir en carrera y hacer parte del lote de los ocho en las finales del torneo Águila.